Misterios y secretos de los reyes de la selva. Descubre el majestuoso mundo de los leones, el símbolo de fuerza en la naturaleza. Su rugido resuena, imponente, en la sabana africana. Los leones son conocidos como los reyes de la jungla, aunque viven en la sabana y praderas. Una curiosidad que sorprende. Su melena es su mayor orgullo. Única entre los felinos, indica el estatus y salud. Cuanto más oscura, más atractivo el león. A diferencia de otros felinos, los leones tienen una estructura social. Viven en manadas, lideradas por una o varias leonas. Las leonas son las encargadas de cazar, trabajando en equipo para alimentar a la manada. Su éxito depende de la coordinación. Con cada rugido, los leones no solo comunican su presencia, también cuentan historias de supervivencia, liderazgo y comunidad en la naturaleza salvaje.